hola amigos colegas y entusiastos de youtube este que le habla a Sergio aquí en mi canal de youtube rally social aquí estamos de nuevo en mi juego favorito del momento forza horizon 3 con mi nuevo 4GD 2017 vamos a estar probándolo un momentito en el juego nuevamente y unirnos a Emanuel mi hijo EmanuelPR como es su Gamertag para disfrutar de este juego un rato y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.